Muy buenas a todos, yo soy Chinkelly, bienvenidos otro día más al Death Diary de Europa Universalis 4. Esta vez vamos a ver todo el contenido de las hordas, de los excesores o los estados excesores del Imperio Mongol y el propio Imperio Mongol como tal. Y empezamos con una imagen por aquí que podemos ver que han cambiado el nombre, ahora se llama Mogulistán, esto de por aquí, esto debe ser que habrá el formable como tal de Shagatai seguramente me parece correcto. Pero bueno, vamos a ello. Vale, veo que cambiarán cosas en general antes de meterse con el contenido de hoy y es que los países que sean formables de coste tecnológico 20 se podrán desbloquear en 18. Y el Imperio de los Andes y Divine Kingship, que creo que son los dos tipos del tema de los Incas, esto de por aquí no sé si es Imperio Andino. Bueno, los dos de los Incas ahora utilizarán las ideas divinas en vez de aristocráticas. Y las naciones High American, que es de las unidades o del grupo tecnológico más tocho de todo el juego, podrán beneficiarse de las fuentes de obsidiana de estos temas de México, de los aztecas. Así que vamos a ver ya las cosillas que nos trae este diario. En 1444 la era de Gengis Khan hace tiempo que ya pasó y solo hay remanentes de estados sucesores por todas las estepas. Los descendientes de la dinastía de Yuan son los de Uirad, que tienen el conflicto con Ming en la crisis de Tumu y todo lo demás. La Horda de Oro fue desintegrada recientemente en varios otros estados, como puede ser Kazán y todos esos que hay por ahí. Los Uzbecos empezaron la migración al sur hacia Bukhara después de haber sido derrotados por los Sibirs y los Kazakos. Y por último, Mogulistán, que es el sucesor del canato de Chagatay, que se meterá en una guerra civil. Ok, interesante. Algunos de los eventos históricos ya estaban en el juego, como el yugo Tátaro en Rusia, el disturio en la gente de Kazaj y Sibir, y también la crisis Tumu, lógicamente, también está en China. Que es el tema de que si lo capturas con irates, te quedas casi todo el norte. Representa que tienes el emperador, creo que era eso. Y bueno, podemos dividir los sucesores del imperio mongol entre tres grupos. Los de los sucesores de la Horda de Oro, los Khans de Asia Central y los mongoles del norte de Yuan en el est. Básicamente han decidido crear tres árboles distintos por cada uno de estos grupos. Aquí nos comenta que Chagatay ya deja de existir, pasa a ser Mogulistán. Y estas son las tres árboles que tenemos presentes. Nos comenta que las tres árboles de misiones, aquí estamos viendo el de Oirates, el de la Gran Horda y Uzbekos, creo que es esta. Las tres tienen cosas en común, de lugares donde irá conquista y demás, pero la progresión será distinta. Por ejemplo, en el caso de Gran Horda, tenemos la parte de arriba, tenemos la caída de Riazán, Moscovia, Novgorod. Y en cambio, por ejemplo, en Oirates tenemos la crisis Tumu, la unificación de Mongolia. Y si vamos por aquí abajo, podemos encontrar, por ejemplo, Saqia Arrucenia, que lo podemos encontrar a parte de arriba, el de la Gran Horda. Así que pequeñas diferencias. En el tema de las naciones, de las sucesoras de la Horda de Oro, sus misiones iniciales serán de reunificar las tierras y combatir contra el poder que se va aumentando de los moscovitas. Y aquí tenemos varias cosas interesantes, como por ejemplo, que los consejeros de Army Organizer, creo que es el que te da moral de ejércitos, dará también 5% de posible botín por nivel, más 5%, así que el máximo sería 25% en tier 5. Tenemos por aquí también desbloquear una personalidad River, que da también loot posible aumentado. Y ganancia de cuando estás arrasando las provincias, que es la mecánica esta de las hordas, más 20%. Y algunas culturas acertadas. Y conversión de cultura en masa. ¡Ujo! Vale, esto es cuando consolidemos los Urales. Cuando hayas conquistado Rusia y hayas reafirmado el yugo tátaro, podrás llegar lo más lejos que llegaron las conquistas mongolas, hacia la zona de Carpacia, y aquí tenemos la misión Retorno a Carpacia, nos da unidad de hordas, nos da cosillas. En el Cáucaso, en Carpacia podemos conseguir, supongo, los mercenarios de Ubría y esas cosillas, supongo. No me queda muy claro. Vamos ahora con los de Asia Central. Básicamente nos está comentando que recompensas también se sobreponen con otras hordas. Cada región de hordas tendrá acceso a un único árbol de su conquista, aunque hay como una parte común. Tátars de las tierras de ahí y Rusia. Los de centro de Asia, todo lo de centro Asia y Persia. Y Mongolia y Oirad, únicas sobre China. Los tátaros y las hordas de Asia Central tendrán acceso al mismo árbol de China, igual que a otras combinaciones. Así que bueno, un poco crazy. Vale, aquí está interesante. Podés hacer cazar un vasallo a través del árbol de misiones y después darle todos los coles que tienen por ahí. Y una vez conquistes toda Asia Central, o la mayor parte de Asia Central, lo podrás meter como un vasallo incorporado, que hace que sea más barato de integrar. Así que, perfecto. Pasando ahora a China, podrás formar Yuan, haciéndolo un reino mongol. Y tendrás un modificador que va evolucionando, que se llama Like a Dragon, como un dragón. Que te ayudará a tu playstyle nómada una vez ya conquistes China. Durante tus conquistas, tendrás que adaptarte a tu país por los nuevos retos y la gente que formará parte de tu reino. Y aquí tenemos, por ejemplo, controlar el norte de Yuan, da looting speed más 20% y available loot más 20% y te da las permaclaims. Opening the Dragon's Gate nos da la opción de utilizar la maravilla de la Gran Morella China. Por ejemplo, a top de Dragon's Throne nos da la caída de China hasta el final de la era de la reforma, que nos da disturbio reducido y demandas injustificadas menos 15%. Y nos va modificando el bono este de Like a Dragon, que nos da looting speed, available loot más 30% y capacidad de gobierno más 100%. Y por último tenemos Ending the Divine Wind, que nos da, aparte de un consejero más barato, nos da la doctrina naval Ataquebune, que creo que es la de Mink. En Persia tenemos el tema de meter a Ilkanate, el estado que fue destruido antes de la era de Timur. La región era dominada por la dinastía Timurit y no era un sucesor directo. En las hordas de Asia Central podrán reformar el Taj como tal de Ilkanate, si quieren, o podrán meter un vasallo como tal de Ilkanate. Estas misiones también podrán permitirte ir más lejos de lo que los propios mongoles pudieran hacer, expandiendo tu alcance desde Persia hasta Hindustán o hasta Egipto también. Así que, guapo. Intuirán nos da Can of Cans, hasta el final de la partida unidad de horda anual más 0,50 y lo de viajar, los viajes de los diplomáticos, comerciantes y eso, y esas cosillas, menos 15%. Envoy y Trial Time, no sé cuál sería la traducción ahora mismo. Y también es un modificador que va evolucionando, que te va metiendo más cosas. Restaurar Ilkanate nos da otra unidad de horda anual y evolución de movimiento más 10%. Y aquí nos dará las dos opciones, si queremos hacer el release de Ilkanate, como un Mongols Brother Realm, que supongo que es un tipo de vasallo especial, o ganar mercantilismo o poder administrativo, vale. Y Into Egypt tenemos una nueva mecánica, que es que si arrasamos provincias con edificios de templos, nos darán 10 ducados extra, vale. Una vez consigas unir a todo el imperio mongol, podrás completar la última misión en la parte de conquista del árbol, que se llama Pax Mongólica. Con toda la capacidad del imperio mongol unificado, bajo tu control, el mundo será verdaderamente un lugar de pastoreo para tus caballos. Y nos junta todos los modificadores de todo el árbol de misiones, y además nos da capacidad de gobierno más 100, y Envoy Travel Time menos 10%. Me gusta mucho eso de un bono permanente que se vaya expandiendo, me mola. Y nuestros gobernantes están garantizados de ser conquistadores, tú. Garantizados. Vale, 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 vale. Para formar como tal el imperio mongol, no hará falta que lo tengas todo directamente, sino que también podrás utilizar los vasallos, el tema de Mongol Brothers Realms. Yup, uuuh, 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 espérate, el tier 1 de Great Mongol State, cuando formes el, o reformes el imperio mongol, te da fronteras siberianas. Jojojo, mola, mola, mola. Para restaurar el imperio mongol tenemos que ser o Yuan, o la Horda Dorada, Ilkanate o Chagatai, que supongo que es lo que he comentado antes, al principio de todo el vídeo, que puede llegar a reformar Chagatai o algo, no sé. Y aquí tenemos el gran estado mongol, es nómada, puede arrasar provincias, rango imperio, grupo de idea de Horda, puede reclutar estandárteles. Y tenemos 20% de soldadesca nacional, modificador de límite de fuerza terrestre más 20%, unidad de Horda anual más 1, años de separatismo menos 5, velocidad de luteo más 50%, puede establecer fronteras siberianas. Velocidad de movimiento más 20%, coste de refuerzo menos 50% y el ratio de infantería a caballería más 50%. Vaya barbaridad de reforma de gobierno tú. El tema del mongol brother realm es básicamente un vasallo muy muy cheto, que no te da ese libertad, que te dará buenos a la caballería y te dará dinero por ser vasallo. Podrás declarar sus propias guerras, mola. Y supongo que después podrás llegar a formar sin problema el tema del imperio mongol si tienes todo. Ahora vamos a ver varias cosillas de diferencias. Por ejemplo aquí tenemos Oirad, Oirad tendrá bastante más opciones en la crisis tumu, que podrá capturar el emperador chino. También en la misión de la tumu crisis te podrá permitir transformar tu modificador de la captura del emperador para conseguir coste de creación de núcleo y province warscore cost reducido. Y reunir a los mongoles, también estará presente en el árbol de misiones, permitir unificar las culturas mongolas en una. Aquí tenemos unificación de Mongolia, que todo se convierta a cultura mongol, que se unifique, representa, o ganar culturas aceptadas. Las secciones rusias y del tátaro, la parte de la conquista de la horda de oro para los mongoles y las hordas de centroasia. Básicamente se centrarán en conquistar los remanentes de la horda de oro y tener la posibilidad de crear el vasallo este especial de mongol brother real. Y también ganar la opción de reclutar cosacos. Aquí tenemos cosac force limit fraction más 10%. Y retorno de los mongoles, unidad de horda anual más 0.50 y envoy travel time menos 15%. Por último vamos a ver las diferencias de los centroasiáticos. Como hemos mencionado, Chagatay ha estado fragmentado durante el siglo XIV. Y Mogulistán es el estado sucesor que ha sobrevivido, el superviviente básicamente. Podrán restaurar una vez incompletas la misión de unificación de Chagatay para poder llegar a formar el imperio mongol. Otras misiones van alrededor de los kazajos, como también la posición central de la ruta de la seda. Que estás ahí en medio de la ruta de la seda como tal. Si decides moverte a Persia o una vez conquistes Persia, también tendrás la opción de reformar a Ilkanate. Que no sé si han cambiado las ideas de Ilkanate, pero eran bastante malardas. Me acuerdo. Así que puede que la hayan cambiado. Bueno, aquí podemos ver el cambio de Chagatay. Con mejoras de los privilegios de las tribus. Persia en Kanate, puedes convertirte en Ilkanate. O ganar el poder administrativo y mercantilismo. Después tenemos una segunda parte del árbol de misiones. Que entra más en el tema de administración interna, temas económicos. Yuan tiene un árbol distinto a todos los demás. Pero bueno, tenemos un pequeño árbol de misiones por aquí del tema de estabilización. Y también un pequeño árbol branching missions de religión. Que supongo es esto de por aquí abajo a la izquierda. Que se centra en si quieres ser tolerante o devoto a tu fe. Bueno, dos caminos. Uno es tolerante, el otro más religioso. Y esto es las cositas. Las hordas tienen que tener tributarios. Sistema de tributarios para conseguir riqueza. Y esto está representado en Stranger de fortalecer los Bascax. Que es la misión de por aquí arriba a la derecha. Que nos da un privilegio estamental para las tribus. Que nos da Monarch Power Tribute from Tributary States más uno. Nos da bastante más o dinero, o sudadesca o manap con esto. Pero a cambio nos da Modificador de Capacidad de Gobierno menos 10%. Y tenemos misiones para bajar la autonomía al deseo de libertad de los tributarios. Pero también podemos pasar esta misión con una gran potencia. Por lo que veo por aquí. Que nos dará Modificador de Progreso de Reforma Mensual más 10%. Y Coste de Goberning States menos 5% hasta el final de la partida de estas dos cosas. Así que bien. La Administración de la Horda difiere de una sociedad feudal estándar. Y a la Europa se le complica un poco el hecho de que se pueda representar correctamente esto. Tiene sentido. Pero bueno, estas misiones de todo este árbol te permitirán ajustar y reformar tus interacciones con el estamento de las tribus. Y creo que puedes sacar... Sí, mira, aquí está. En la segunda. Puedes sacar el estamento de los nobles. Así que bien, bien, bien. Y podrás cargarte eso de que si tu heredero todavía es pequeño, se te lo cargan. Y perdieras un montón de unidad de Horda y estabilidad y demás. Después también tenemos Absolutismo Tribal. Que es un privilegio que nos da Absolutismo Máximo. ¿Vale? Un incentivo para mantener los privilegios estamentales al mínimo. Para hacer el máximo... Bueno, que te den el máximo Absolutismo, supongo. Y forzando a las tribus a aceptar incluso el hijo más pequeño como un Khan legítimo. Que ese es uno de los problemas que hay jugando Hordas que siempre se te lo cargan. Si no tienes la edad para gobernar. Vale, Wargames. El evento este tiene una probabilidad incrementada de sacar Rising Star o Shining Star. ¿Vale? Para el general. Y el general que se crea en estos eventos tendrá más uno de choque y más uno de asedio. Garantizados. Vale. Y aparte del evento como tal nos da la unidad de Horda más 5. Y te spawnean directamente el evento. Noble Tribes. Te da el estamento de noble. La nobleza. Por aquí puedes Management of the Tribes. Desbloquear el Absolutismo Tribal. Vale, ya entiendo. Y por aquí hay otra misión que es la de abajo de todo, de la parte superior. Que es todo niño puede ser un Khan. Que te da... A ver, ¿dónde está? Esta de por aquí abajo. La... Te da un privilegio estamental. Sucesión asegurada. Que te previene directamente la crisis de sucesión tribal. Y tampoco hay accidentes de caza. Vale, bien, bien, bien. Si tenemos la habilidad para... Para tener herederos y no tenemos ningún heredero. Nos da en el evento de Lux Estela directamente. Para que os hagáis una idea. El evento este de Lux Estela. Es este de por aquí. Que tiene un Mean Time to Happen de 5.000 meses. Y hay varias cosillas que puedes hacer. Si tienes Stain Grip por aquí. Tienes varias opciones. Lo llamaré Gengis. Un heredero con un Strong Claim. Y una habilidad militar de 6 mínimo. O Kubilay que tendrá un administrativo de 6 mínimo. Esto normalmente será lo que manejaremos. Si somos Tengri. Claro. Así que está bastante guapo. Vale. Después tenemos varias misiones. Por aquí. Dos, tres. Que son de tema de la ruta de la seda. Son de comercio. Que nos da Trading Policies. Policies mejoradas. Bueno. Y privilegios para tener más poder de caravana. Y eficiencia de comercio. Mola, mola. Y por último tenemos Mantle of the Great Gun. Que si los gobernantes ganan 50 batallas como generales. Mientras tienen el rasgo o la personalidad de conquistador. Pues le dará el conquistador legendario. Así que. Ostras. Ahora estará bastante divertido. Jugar con el Imperio Mongol. Me está dando ganas de jugar ya esto. Y también tenemos por aquí la Gran Horda. Un nuevo Gengis Khan hasta el final de la partida. Prestigio de batallas terrestres más 100%. Y tradición del ejército de batallas 100%. Y por último tenemos Yuan. Cuando se trabajó en Domination. Era bastante pedido por la comunidad. De hacer. Básicamente que esté disponible. La parte del emperador de China. El árbol de misiones del emperador de China para Yuan. Y han decidido que los poseedores del nuevo DLC. Tendrán acceso a las misiones del emperador de China. Igual que los poseedores de Domination. Tendrán la opción. Si juegan con el antiguo árbol de misiones en Mongol. Que es parte del juego base. Y todo esto encima de Mandate of Heaven. De las mecánicas del imperio de China de Mandate of Heaven. Así que se están stackeando de una forma los DLC. ¿Qué es esto tío? Tendrían que meterles los más básicos gratis. O incluirlos en el precio del juego o algo. No sé. Porque esto ya se está yendo de madre. Bueno. Si este es el último DLC. Tampoco no pasa nada. Porque ya la cagada ya está ahí. Pero para próximos juegos. Por Dios bendito. Paradox. No metas un esqueleto. Y vayas poniéndole cosas encima. Yo te pago encantado lo que sea. Tengo 2.800 horas en este juego. Es un juego que me encanta. Pero si queremos como comunidad. Incluso ellos como desarrolladores. Llegar a más público. Es muy privativo tener este tipo de dinámicas. La verdad. Pero bueno. ¿Quién soy yo? En fin. Vale. Pues. Tenemos más cambios de Yuan. Aparte del árbol este que le meten del Domination. Misiones de sabor. Serán bastante diferentes. Para representar la dinastía Yuan. Que previene tanto de los chinos como de los mongoles. Tenemos un mini árbol por aquí de religión. Como siempre. Vale. Y varias misioncitas. Y está bastante guapo. A ver que nos traen. Y esta parte de abajo debe ser lo del Domination que hemos estado hablando. Y toda esta parte pues lo nuevo que trae Yuan. A ver. En esta combinación Yuan tendrá acceso a una vez de misiones de 65 misiones distintas. La parte de sabor de Yuan como tal. Se centra alrededor de la mezcla de personas de rebelancia chinas y mongolas. Que los Yuan tenieron. Permitiendo ser muy expansionista. Mientras. También respaldando estas conquistas. Con burocracia eficientemente. O muy eficiente. Nos dan culturas aceptadas. Privilegio de nobleza de sistema de cuatro clases. Que nos da coste de consejero reducido. Y Mindate Growth Modifier. Y si tenemos las ideas humanistas. Nos da 100 de poder administrativo. Y un puñado de lealtad. Tenemos también. Geshicks. Que son mercenarios. Con fuego de caballería más 0.5. Y daño de fuego recibido más 15%. Nadam Festivals. Nos da una decisión. Para que cada 15 años. Podamos obtener medio año de sudadesca. Desde prestigio o legitimidad. O 5 años de capacidad de combate de la caballería más 10%. Vale. El antiguo censurado. Nos dará. Un privilegio estamental de los eunucos. Que nos da disturbio nacional menos 2. Y corrupción anual menos 0.10. Vale. Pues también será bastante más entretenido. Jugar como tal con Yuan. Yo creo. Aunque yo creo que de todo esto. Lo que tiene más pinta a ser banger como tal. Es tema de Mongolia. Porque mira esto. Vaya barbaridad. Great Mongol State. Mola mucho. Me ha gustado. Mira. Mira que no tenía mucho hype como tal. Para por este Death Diary. Pero me ha gustado. A ver. Me he cambiado un poco con el tema de que. Haya 3 DLCs afectando a la misma zona. La verdad. Pero bueno. Cosas de Paradox. No sé. No sé. Hacia dónde va esto. Si hacia un juego como el Servicio o qué. Pero yo creo que. Si no pueden hacer accesible a nuevos jugadores. Cuando los jugadores se vayan cansando del juego. Perderán todo el mercado. No lo veo como una opción viable a futuro. Vale. Y nos comentan que el próximo Diary de Desarrollo. Como dije la semana pasada. Será de Timuridas y de los Mogoles. A ver qué traen los Timuridas y los Mogoles. Pero si no queréis esperar. A este DLC recomiendo mucho el árbol de misiones de Europa Expanded de Timuridas. Que está bastante guapo. Y el de Mogoles también está flama. El de Mogoles me dio toda la sensación. Que es el árbol de misiones del Dharma. De los Mogoles. Pero expandido. Sensación de que era básicamente una expansión. Y que pudiera estar perfectamente en el Vanilla. Esa es la sensación que me dio. Pero bueno. Eso es todo por este vídeo. Espera, espera. Que tenemos aquí el cómic. La tienda de cómic esta de Father Loris. Composición del ejército ideal. Después de 10 horas de Europa Universalis IV. Utilizaré infantería. Y lo mezclaré con un poco de cañones y caballería. Para hacerlos más fuertes. Composición del ejército ideal. Después de 10 horas. Tengo cañones para hacerlo como igual del tamaño de la batalla. El Combat Width. Mientras la infantería está para cubrir la línea de frente. La caballería es opcional. Pero tendría que escalar con el rango de flanqueo. Que eso también es tema de tecnología. Este tío es el Actually. Yo creo que es lo más correcto que habrá en este tira de cómic. Pero bueno. Y por último tenemos. Composición del ejército ideal. Después de 1000 horas. 80k de caballos. Caballo. Caballito infantry ratio más 125%. Este tío sabe cositas. Este tío. Este tío no es tonto. Vale. Pues esto es todo por este vídeo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y puedes unirte a los miembros del canal si queréis apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chau. 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 Chau.